En la continuación del cultivo de Aleida Mesa, ella nos platicó que había sembrado fresa en diciembre, pero que a los dos meses se perdió a causa de la pestalotia. Como podrás observar a continuación, aún se encuentra la cepa del hongo, pero a diferencia ya está seca. Gracias a nuestra tecnología, regeneramos la planta con nuevos brotes sanos. Como podrás observar, el tallo verde y fuerte que aparece en la pantalla, ya se han desprendido totalmente las hojas secas que se habían encontrado anteriormente, por lo que te invitamos que te atreves a conocer más de los beneficios de Ray Tlaloc y su tecnología como lo hizo Aleida Mesa. Como puedes ver, SQ2 es seguro y fácil de usar. No daña tus raíces ni materia orgánica del suelo o la planta. Nuestra tecnología hará que seas el productor que tenga el cultivo más sano, rentable y vigoroso. Incremente la rentabilidad de tu cultivo añadiendo SQ2 en tu programa de manejo.